Eres muy linda por dentro y por fuera Te mereces tanta tristeza Llega la hora de hacerte feliz Y darte una vida adicta dulce buena Y pase lo que pase te voy a sacar Ese mundo malo que te hace llorar Ahí tú eres la que me sube Me va, me lleva y me trae Me tiene acelerado, descontrolado, enamorado Y a ti se te nota que cuando me miras te pones nerviosa A mí también me pasa igual Es que tú me mires y tú me pones a temblar Tú tienes lo mío y yo tengo lo tuyo Esta locura no se puede parar y este mar no te luce Él contigo nos pega Él contigo nos pega Porque el que me da contigo soy yo Para el viejo amor y más cuando odio Lo más querido de tres corazones Sí, porque en el juego del amor Viendo el que primero se enamora Pa' mi empresaria de Ajayra Gutiérrez Y mi alcalde Roger Suárez En Arendal, Bolívar Para Adrián Benciano Junio Rosarro Y Brutalco Torres Que viva la vida Que se mueran los pesares Y el campo de la cruz Carlos Gutiérrez ¿Dónde está mi amigo? Mi compadre Carlos Arturo Robles ¡Galoy! Ay, que tú eres tan bonita Que el día que te haga mi novio Ese lujo me envidiado Un hombre cotizado el hombre del año Alguien debe quitar el dolor de tu rostro Y ese soy yo Ese mal no te luce El tuyo soy yo El contigo lo pega El tuyo soy yo Ese mal no te luce El contigo lo pega Soy yo contigo dormido y despierto Por eso por ti a lo que sea me lo enfrento Eres muy linda por dentro y por fuera Y no te verás en tanta tristeza Y si a lo que pasa te voy a sacar De ese mundo malo que te hace llorar Ay, para la que me sube Me va, me lleva y me trae Y me tiene acelerado, descontrolado, enamorado Y a ti se te nota que cuando me miras Te pones nerviosa Oye, y a mí también me pasa igual Cada vez que tú me miras yo me pongo ese tangar Tú tienes lo mío y yo tengo lo tuyo Y esta locura no la para nadie El tuyo soy yo Ese mal no te luce El tuyo soy yo Ese mal no te luce Amarte me igual Y Tachita Castro Mi cariño para ustedes Ese mal no te luce El contigo no pega Ese mal no te luce El contigo no pega A mi sobrino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.